Ojalá, on the beat Esto es el FM Listen Suelta el beat, please Y deja que te lleve Que esto va, que esto viene Y que este flow no se detiene, no Y que este flow no se dé Suelta el beat, please Y deja que te lleve Que esto va, que esto viene Y que este flow no se detiene, no Y que este flow no se dé Deja que te lleve La música, el ritmo del caíbe Es como un fuego pero que no se percibe Yo no sé explicarlo Esto se lleva adentro en la sangre No es cosa de talento Lo que tú estás buscando El Caribe te lo da Por aquí, por allá Siempre es fácil de encontrar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Suelta el beat, please Y deja que te lleve Que esto va, que esto viene Y que este flow no se detiene, no Y que este flow no se dé Suelta el beat, please Y deja que te lleve Y deja que te lleve Que esto va, que esto viene Y que este flow no se detiene, no Y que este flow no se dé Y que este flow no se dé Déjame decirte Que la vida aquí es un privilegio Si tú sientes que nada está fluyendo Deja que la ola se lleve en lo malo Se lleve en lo malo Y te atraiga lo bueno Yo me voy para la playa Disfruto el calor Aquí cualquier problema Se vuelve canción Mi gente siempre vive el presente Esto se llama Caribe Caribe Siente Caribe La vibra que hay en el ambiente El Caribe no te vienes Siente La vibra que hay en el ambiente El Caribe tú lo sientes El beat, please Y deja que te lleve Y deja que te lleve Que esto va, que esto viene No, no Y que este flow no se detiene, no Y que este flow no se dé Suelta el beat, please Y deja que te lleve Y deja que te lleve Que esto va, que esto viene No, no Y que este flow no se detiene, no Y que esta flow no se detiene Yo no puedo explicar lo que siento Hay que verlo y vivirlo pa' entenderlo Ven y siente la magia que hay dentro Ven, dame tu mano, cierra los ojos Sienta el beat, please, y deja que te lleve Y deja que te lleve, no, no, no Y que esta flow no se detiene Esto se llama Caribe